A poco más de 100 kilómetros de distancia de la ciudad de Guadalajara se encuentra un pequeño poblado, Tizapán, el Alto Jalisco. Ahí nació Martín Barragán Negrete, un niño inquieto y humilde que soñaba con ser futbolista. Éramos muy pobrecitos desde cuando él nació, bien pobrecitos, hasta nos lo fiaron, ¿cómo ve? No tenemos ni para envolverlo. Mi papá desde muy chico, mis hermanos los llevaba a ayudar al campo, entonces sabíamos que era del único modo que podrían salir adelante. En el campo a todos los he enseñado a trabajar, así me los pegaba a un lado conmigo y yo ya me ponía a asombrar con ellos o esto, ya los he enseñado a trabajar, que al asadón, que al desgritando, que a la ruta y eso. Pese a las carencias en la casa y la dificultad para salir adelante, el menor de la familia tenía muy claro que quería ser futbolista. Jugó fútbol en Zaguayo con un maestro que se lo llevó a Zaguayo y allá quedaron campeones desde niño, como unos 10 años tenía. Le decían, no Martín, ¿qué vas a estudiar? No, yo quiero ser potello. No, hijo, pero algo, no, yo potello. Y pues él desde chiquillo, cuando salió de la primaria de la escuela Miguel Hidalgo, le dijo al maestro, le vamos a entregar los papeles a un niño que cuando esté grande va a ser potello de la selección mexicana. Y mire, no fue potello, fue delantello. Poco tiempo después, recibió una buena oportunidad. Cuando ya quedó en el atlas, me dijo, mamá, ¿por qué usted hágame una olla de ensalada de pollo? Y yo me la llevo y toda la semana hizo como una tienda, me fiaban que cositas para que él llevara. Yo me quedaba preocupada cuando yo me ponía a hacer de comer, se me juró que mi hijo tenía hambre. El momento del debut llegó, aunque su familia no estuvo presente. Sentíamos tristeza y no, no estábamos con la boda del otro, mi otro hijo. Pero pues estábamos pues ni para allá ni para acá, pues. Y ya él se acabó el partido y nos llegó allí, a la fiesta. ¡Escena justicia! ¡Escena Barragán! ¡Gol! 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 Martín no olvidó los sacrificios que hicieron sus padres. Era una casa de adobe aquí, y un día que llega un muchacho y empezó a medir, y ya que me dice, se salen porque van a tumbar la casa tal día. A pesar de los años que han transcurrido, en la familia los siguen extrañando. ¿Lo extraña? Sí, mucho. Así es. Jorge Guerrero y Karina Herrera, Univisión Deportes. ¡Gol! 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 ¡Gol!